Olimpia recibe en el estadio Chelato Uclesa al Platense por la jornada 15 del torneo Clausura 2022. Los dirigidos por Pablo Lavallén llegan tras caer como visitantes ante Real España 1 a 0 con el gol de Omar Rosas. A pesar de la derrota, los merengues permanecen en la primera posición de la tabla con 28 puntos. Eso sí, aún no han podido asegurar su pase directo a las semifinales, por lo que será importante conseguir la victoria en este partido. Platense por su parte viene motivado luego del agónico triunfo logrado sobre la hora ante Real Sociedad. El argentino Álvaro Clusener con su gol mantiene viva la esperanza del tiburón buscando permanecer en primera. Los dirigidos por Ramón Maradiaga se ubican en la séptima posición con 18 unidades a 6 puntos de Real Sociedad en la lucha por el descenso. Y con aún 4 fechas por disputarse, Platense necesita sumar en Tegucigalpa sí o sí. La última vez que se enfrentaron fue el 2 de marzo, cuando en Puerto Cortés los leones se impusieron con goles de Michael Chirinos, Edwin Rodríguez y Brian Velázquez Moya. Este miércoles, Olimpia Platense con antesala desde las 6.30 de la tarde por la señal de TSI. Bueno, Platense dura visita a Tegucigalpa con gran, creo yo, inteligencia táctica que tiene que venir porque son los últimos cartuchos. Viene motivado, con la moral por las nubes, el Platense capaz de poder hacer un partido más allá de lo que podamos pensar que sucede cuando viene a jugar a Tegucigalpa contra un Olimpia que no está, ya no puede seguir cediendo más puntos. Se ha comprometido el Olimpia en esa lucha porque para mí eso va a ser una triangular. Olimpia, Victoria y Real España por dos puestos. En cualquier orden. En cualquier orden, sí, pero te puedes quedar afuera y te pueden mandar perfectamente a repechaje. ¿Qué piensas, Jimmy? Sí, todavía siempre una visita a Tegucigalpa y enfrentar a Olimpia para Platense en cualquier momento de la historia será difícil, en cualquier momento, incluso mejor Platense. Esta versión con muchas limitaciones, pero con mucho esfuerzo, mucho trabajo. La verdad lo que está haciendo Platense es de elogiar, es de destacar. Muchos ya lo daban por descendido, incluyéndome. Hace poco lo decíamos. Mira, faltando cuatro fechas todavía tiene posibilidades. Es complicado, pero no es la primera vez que se da sorpresa lo de Villarreal hoy con Bayern Múnich. Obviamente salvando las distancias porque esto sería casi como que el Cádiz vaya al Bayern Múnich a sacarle un empate. No. Algo así sería que Platense venga y le gana a Olimpia. No, 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 ya no es el Olimpia que intimide tanto como el que tenía Troglio. No, pero ha tenido un par de partidos así, pero luego le mete de tres. Le ganó Victoria en Tegucigalpa. Pero veo con el España en San Pedro Sula. Pero vea qué equipo son. Si analizamos las... No, pero Victoria en Tegucigalpa, ¿cuántas veces ha ganado Victoria? Victoria está segundo. Pero Platense se está jugando la permanencia. La actualidad de Platense no se compara con la de Victoria. Se está jugando la categoría. Platense tiene que morirse mañana en el Nacional. No, 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 morirse no. No, o sea, poner todo, dejarlo todo en la cancha. Inteligencia. Para mí. Ponerlo todo. Yo creo que si Platense piensa que puede venir a plantear un partido para ganarlo... No, tiene que pensar en ganarlo porque... El partido por salir más ofensivo es que puede garantizar que lo vas a ganar. Igual puede perder jugando de cualquier manera. De cualquier manera. Cualquier estilo que utilice Primitivo Malayaga puede ser superado. Lo que te estás jugando... O puede también con un estilo un poco más cauteloso. Porque el Platense es un equipo que la característica es que le está costando que le hagan goles. Ese es un detalle que tenemos que destacárselo al primi. No, es que todo hay que destacarlo. La campaña ha sido tremenda. Tremenda. Lo que ha hecho Platense hasta el momento es para, repito, destacar. Pero venir a Tegucigalpa... Son contadas las veces que Platense... Ha venido a Tegucigalpa a ganar en 30 años. Son contadas. Difícil. Se dio campeón acá. Se lo campeó en el domingo. Por eso te digo. ¿Y por qué lo recordás? ¿Cuántas veces ha ganado victoria en Tegucigalpa? ¿Por qué lo recordás? Que han sido contadas. Un poco. Pero en la actualidad de Victoria Orlando, Victoria Segunda, un punto de la Olimpia. Victoria es un campañón y tiene un buen plantel. Platense tiene... Quieren que le mencione nuevamente los que jugaron la vez pasada. Lo único es el Olimpia. Lo lógico es que el Olimpia gane. El Olimpia es que el Platense pierda, claramente. Un empate sería un resultado extraordinario para Platense. Desde el entrenador, desde la capacidad del gran profesor Ramón Maradiaga y lo que se están jugando. Y la confianza, él lo dijo en aquella mesa redonda, Orlando. La intención es ganar todos los partidos, no importa quién esté por delante. Pero eso ya no se dio. Pero mire, mire cómo ha ido su mando. Mire cómo ha estado batallando. Hemos estado luchando. Y mañana no va a ser un equipo fácil de superar para Olympia. Incluso para mí el empate... No será fácil. ...le sirve muchísimo a Platense. Por supuesto, sería... Si hablamos de en función de lo que tiene que vivir en Honduras, por eso que tienen que ir a las seis a jugar con Victoria. Los dos equipos involucrados, tanto Real Sociedad como el Platense, tienen curiosamente los mismos tres rivales de los llamados equipos grandes. Tienen a Olympia, tienen a Motagua y tienen a Maratón. Y los dos. Lo único que como no sabemos realmente cuál es la tabla que va a prevalecer al final del campeonato. Porque todavía seguimos esperando el fallo de la resolución del tema. Bueno, yo estoy seguro que dentro de Platense, Maradiaga, el mensaje de sus horas es, olvídense de eso. Vamos a seguir sumando. Eso debe ser. Debería ser. Eso debe ser.